En el mismo Santiago Bernabéu, uno de los gestores de esa fiesta fue el buitre Emilio Butregueño, quien no hubo de venir acá, también se ganó el aplauso del buitre sostenido. Atención, atención con esto, porque Roberto Antonio Rojas, el cóndor, está presente en la madera Ovasol en el estadio nacional. En el estadio nacional, nosotros nos vemos en el día... La más grande, ¿eh? En el par de la energía, todos sus derechos. De un tiempo dicho bien, digo que decía, todo pasa. A veces es que lo de Roberto Rojas, ya pasó. Bueno, luego del tiempo, lo grande fue como jugador, como arquero.